Murcia ha acogido hoy los actos con motivo de San Patricio, patrón de la policía local, festividad que aunque viene marcada en el calendario en el mes de marzo, se ha celebrado en pleno mes de noviembre debido a la pandemia. La catedral ha acogido la procesión claustral con la imagen del santo, portado a hombros por policías antes de una ecuaristía en la seo murciana. El alcalde ha destacado la aportación de efectivos al cuerpo, ahora compuesto por 80 agentes. 16 nuevos policías que vienen por traslados, también se han convocado, no se han convocado, han entrado ya en la práctica 64 nuevos policías que en abril estarán a disposición del municipio y hay convocada una nueva oposición de 52 policías para el próximo año. Era necesario ya que se pudieran ampliar esas plazas de policía local que durante varios años han ido decreciendo de una manera importantísima. Tengo que de alguna manera felicitar también al alcalde del municipio, al concejal, concejala que está trabajando en materia de seguridad y policía local porque es importante que la policía local tenga cada vez más recursos y los está teniendo y también más efectivos. Día especial en el que se ha destacado la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad en un acto en el que han participado instituciones como la UCAM, que colabora con la policía local en diferentes ámbitos. Tenemos varios títulos en los que tenemos una estrecha relación, el alumnado también realiza prácticas, luego independientemente es que muchos de ellos, de los que forman parte del cuerpo, están con nosotros, son alumnos nuestros y también es un orgullo y un privilegio poder acompañarles hoy aquí. Nosotros estamos encantados siempre de participar en los actos de la policía, nosotros de hecho colaboramos con ellos con bastante frecuencia porque además hay una relación bastante estrecha entre la policía local y la UCAM en general y el grado de criminología muy en particular porque muchos de los alumnos que hemos tenido, sobre todo en nuestras primeras promociones, fueron de la policía local. Un acto en el que se ha agradecido a los agentes su trabajo diario y el servicio que prestan a los ciudadanos durante todo el año.